Carlos y GES, lo primero de todo, felicidades, Tocayo, que es nuestro santo. Sí. Que es San Carlos por Romeo, para el que no lo sepa, 4 de noviembre. También. Santo de su padre, de su abuelo, de mi padre. Ah. Nos llamamos Carlos. Bueno, mi padre es Juan Carlos, pero sí. ¿Cómo te sientes ya después de haber salido la canción? ¿Te sientes más relajado, más liberado? Pues la verdad es que me siento un poco más relajado porque de tenerlo tan callado llevo un montón de tiempo y ahora ya que por fin ha salido ya la puedo cantar por la calle porque antes era como cada vez que hacía bailar, mi madre como... Y bueno, al final ya sí que la puedo cantar y pues la verdad es que estoy muy emocionada porque resulta que le gusta mucho a la gente y pues la verdad es que eso también para mí y para los bailarines y para Vicky también es un alivio porque pues ellos han trabajado mucho, igual que yo y los coristas y todo el mundo. Es que hay un trabajo detrás imprescindible. Y te iba a preguntar, que lo estás comentando, ayer, que la canción se presentó por la noche, te fuiste a la cama, te quedaste despierto, dejaste, no estabas con tu madre, dejasteis el móvil para no leer nada, que decía la gente, lo has leído esta mañana. ¿Cómo has vivido las reacciones de la gente? Pues la verdad es que nada más salió el videoclip todo el mundo empezó a revolucionarse y yo, o sea, me ponía a ver el videoclip una tras otra de veces porque me encantaba verlo porque era mi primer videoclip en persona y yo estaba como... Y no paraba de verlo hasta que mi madre me dijo, Carlos, vete a dormir y me quitó el móvil. Y yo como, vale. ¿Qué te han dicho tus amigos, tus compañeros de clase? ¿Han visto el videoclip? ¿Cómo están? ¿Están apoyando a tope? Llevo desde ayer en Madrid, así que todavía no me han dicho nada. Pero bueno, yo creo que cuando la escuche les va a gustar y se van a poner también felices por mí. Que bueno, como afrontas ya el camino a Armenia, queda mes y medio, tienes, imagino que estás trabajando a tope, ya lo has comentado, en tema vocal, tema de coreografía, la puesta en escena, no se puede decir nada, pero bueno, como lo ves, estás, imagino que con muchísimas ganas, entregadísimo, has aportado tus ideas a todo, cuéntanos. Estoy también súper feliz y súper emocionado porque ya además queda muy poco para que sea ya Armenia y he intentado aportar mucho, tanto la coreografía como la canción, pero sí que es verdad que también yo en el tema de la coreografía era un poco más novato porque nunca había bailado antes profesionalmente y con los bailarines que me habían puesto, vamos, o sea, me han enseñado muchísimo las técnicas, Vicky también ha hecho un trabajo maravilloso y pues he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Y bailar y cantar a la vez, que es una cosa dificilísima, ¿cómo se te está dando? Pues la verdad es que esta creo que va a ser la parte más difícil porque pues es muy difícil hacerlo y yo creo que Natalia y Vicky también me van a ayudar mucho porque pues es muy difícil hacerlo y yo creo que lo voy a conseguir pero hay que trabajar mucho también. Antes te he preguntado en la rueda de prensa que habían salido unas cuantas canciones y cuáles serán tus favoritas? A mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho aparte de Señorita, Países Bajos y Reino Unido que me parece que son similares en estilo a la tuya y cuáles son tus favoritas? Pues también esas dos son de mis favoritas, también me gusta mucho Laura de Polonia y también es muy amiga mía y pues me gusta mucho también Francia, todas me gustan, es que me gustan todas, no me sé elegir. Por último te voy a preguntar porque esta semana se han anunciado los artistas del Benidorm Fest, no sé si lo has seguido, si aunque no han salido las canciones, si hay algún artista que a ti te guste especialmente o que te haya hecho ilusión ver, también como estás mucho en TikTok, están las Tweet Melody por ejemplo, no sé, ¿qué te ha parecido la lista del Benidorm Fest? Pues la verdad es que me parece genial y yo creo que este año también hay mucho nivel porque el año pasado había mucho nivel y era muy difícil de superar, pero bueno me gusta mucho también las, todavía no se han escuchado la canción ni nada, pero la gala esta que hicieron de los elegidos yo no me la perdí para nada y también me gusta mucho de mis favoritos que tengo como Alfred, las Tweet Melody porque son muy majas, además el otro día las vi y son súper majas y me hice una foto con ellas y me encantó y pues entre esos dos y también me gusta mucho Agonei y ya está, ah, José Otero también, me gusta. Genial, pues muchas gracias Carlos y ya yo creo que nos vemos en Erevan, así que mucha suerte, trabajar muchísimo que lo vas a hacer genial y vamos a estar todos ahí apoyándote. Gracias, adiós.